Dos de los cuatro sospechosos de haber participado en el asesinato a Uma Aguilera, la nena de nueve años que fue asesinada de un balazo en la nuca durante un intento de robo en el partido de Lomas de Zamora en su casa o en la casa de sus padres. Dos de los cuatro sospechosos tienen antecedentes penales y además uno de ellos fue identificado por una huella en el auto que habían robado para cometer el crimen. Es lo que difundieron ayer fuentes de la investigación. Ayer contamos que hasta el momento hay un único detenido que tiene 22 años, que tiene antecedentes por robo agravado en la misma jurisdicción. Ayer se negó a declarar. Recordemos que Uma era hija de una pareja de oficiales de la Policía Federal, uno de ellos custodio de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En principio lo que se cree es que fue un robo al azar, pero no hay todavía confirmación. Se está investigando qué fue lo que pasó. Hay todavía tres personas prófugas, dijo Bullrich, que está en diálogo con el Ministerio de Seguridad bonaerense. Ayer fue muy multitudinario el velatorio a Uma, hubo familiares, hubo vecinos, estuvieron presentes la ministra de Seguridad y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Y también habló el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que pidió que los responsables paguen por lo que hicieron y cuestionó la justicia. Lo que quería decir era que, en definitiva, el gobierno bonaerense, bueno, la policía apresó a uno de los cuatro involucrados en este hecho y que, bueno, después dependerá de la justicia si esa persona se mantiene o no presa. Y Bullrich adelantó que va a presentar un proyecto sobre lo que ella llama reiterancia. Dice que hay que modificar la idea de reincidencia y que aparezca la idea de reiterancia que endurecería las penas contra aquellas personas que reinciden. En otro orden de cosas, lo que hay que saber del paro nacional de hoy, convocado primero por la CGT y la CTA y luego por diferentes gremios, espacios, agrupaciones. Para empezar es un paro de media jornada, o sea, de 12 del mediodía a 12 de la noche. Para seguir hay que saber que si parás y si no parás, el transporte va a seguir funcionando casi todo el día para asegurar el traslado a la movilización y va a dejar de haber transporte desde las 7 de la tarde hasta la medianoche. Se convoca a una movilización al Congreso porque el paro es en contra del decreto presidencial y del proyecto de ley Omnibus, porque en ambos casos lo que dicen estos espacios políticos es que tanto el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, como el proyecto de ley, ese proyecto que allá logró dictamen, así que esta semana se va a tratar en la Cámara de Diputados, pero en concreto lo que entienden quienes se movilizan hoy es que el DNU y el proyecto de ley vienen a restringir derechos de los trabajadores. De hecho, el decreto que ya empezó a regir tiene un capítulo dedicado a los derechos laborales y por diferentes presentaciones judiciales, tanto la CGT como la CTA, consiguieron que ese capítulo quede suspendido hasta que la justicia decida si es o no constitucional. ¿Qué pasa? Muchos de los derechos laborales, el monto de la indemnización, el derecho a huelga, etcétera, se consiguieron por ley y con mucha pelea de los trabajadores. Entonces, lo que dicen las centrales obreras es que esto no se puede borrar de un plumazo solamente con la firma del presidente y, en todo caso, hay que discutirlo, pero no se puede sacar por decreto. Por eso lo llevó a la justicia y por eso convoca a esta movilización, también para presionar a diputados y senadores con la votación que seguramente se haga esta semana en diputados. Se escucha mucho por estas horas que la CGT no paró en los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández, porque el último paro de la CGT fue efectivamente en 2019 en el gobierno de Mauricio Macri. Sobre esto varias cosas. Una, no hace falta que ames a la CGT para estar de acuerdo con los motivos de este paro y parar con ellos. Dos, que la CGT haya hecho algunas cosas mal no quiere decir que siempre las haga mal. Y tres, por supuesto, y esto es opinión, que la mayor central obrera del país, de esto estamos hablando, debió reclamar en la calle en contra de la caída del poder adquisitivo de los trabajadores en estos últimos años, que no haberlo hecho le quita legitimidad y, por supuesto, que también cualquiera que se considere trabajador va a estar en desacuerdo con que le quiten derechos. Entonces puede querer marchar hoy y sentirse representado por la convocatoria, incluso enojado con la CGT. Como el capítulo laboral del DNU está suspendido, como les decía recién, ningún trabajador debería ser sancionado por hacer paro en la jornada de hoy. Ahora, dicho esto, así como el gobierno nacional ya avisó que les va a descontar el día de paro a los trabajadores estatales que hoy hagan huelga, y la verdad que es algo que no debería suceder porque se supone que es inconstitucional, no estoy en condición de decirles que las patronales no van a hacer hoy lo que quieran. Lo que sí puedo decirles es que sancionar a alguien que hace huelga va en contra de la Constitución y de los tratados internacionales. Si quieren discutir con sus jefes, se los pueden decir. Si no quieren discutir con sus jefes, parar hoy va a ser más complicado. Se los digo porque no quiero que nadie se quede sin laburo si cree que su puesto de trabajo está en peligro. Pero hoy se suman a la marcha muchos sectores que se ven perjudicados por el decreto y o por el proyecto de ley Omnibus, no solo por el capítulo de los derechos laborales de los que les hablaba, también marcha la cultura, marchan científicos, marchan muchos sectores que ya le están pasando mal y tienen miedo de pasarla peor porque les vienen a sacar derechos.